Buenas noches, compartimos información con todo el país. Bienvenidos, la Presidenta Cristina Fernández será operada el próximo 4 de enero. El pasado 22 de diciembre, durante la realización de estudios médicos de control efectuados, rutinarios, a la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, se detectó la existencia de un carcinoma papilar en el lóbulo derecho de la glándula tiroides. Debido a ello, en el día de hoy, se efectuaron los estudios específicos y se constató la ausencia de compromiso de los ganglios linfáticos y la inexistencia de metástasis. Se concluye que la localización de la enfermedad se haya circunscripta a la mencionada glándula. Para el tratamiento de la misma, se realizará una intervención quirúrgica. Habiéndose completado durante esta jornada la realización de estudios prequirúrgicos correspondientes, se programó la intervención para el miércoles 4 de enero en el Hospital Austral, con un tiempo probable de internación de 72 horas y de convalescencia de 20 días. Anuncio entonces, hace minutos, de Alfredo Escozimarro, secretario de Comunicación Pública de la Nación. Y estaremos con este tema y el resto de las noticias a la medianoche en Visión 7. Los esperamos. ¡Suscríbete al canal!